Reacción de Pepe Aguilar tras la hospitalización de Cristian Nodal Después de que se confirmara que Cristian Nodal está hospitalizado, su mamá, Cristi Nodal se hizo presente en Instagram al publicar una historia supuestamente dirigida a Pepe Aguilar, papá de Ángela Aguilar. El mensaje inmediatamente se volvió viral en el mundo del espectáculo. Resulta que la mamá del intérprete de Adiós Amor hizo referencia a la canción Cuídamela Bien, de Pepe Aguilar para pedirle al cantante que cuide de su hijo. Además le aconsejó que deje vivir en paz al matrimonio entre Cristian Nodal y Ángela Aguilar. Cuídemelo bien, que de acá para allá nada se habla, cuida muy bien sus estrategias y déjelos vivir en paz, se lee en la publicación. Horas después del polémico mensaje de Cristi Nodal, Pepe Aguilar, papá de Ángela Aguilar, se hizo presente en Instagram al subir una fotografía que lo muestra bastante tranquilo a pesar de la controversia que generó la publicación y los recientes problemas de salud que ha enfrentado Cristian Nodal. En la imagen vemos al intérprete de Prometiste y, por unas monedas, sentado en una sala junto a un letrero que dice Good Morning America. El cantante acompañó la publicación con la hora, demostrando que es reciente, lo que generó especulaciones si era una respuesta al mensaje de Cristi Nodal.